La historia inicia con Bruce Banner, quien despierta en medio del desierto después de haberse transformado en Hulk. Aunque no puede recordar la noche anterior, Banner luego emprende un largo camino. Eventualmente logra acercarse a una carretera en la cual un camionero le ayudó a darle un aventón. El conductor se sorprende al encontrar a Bruce con sus ropas destrozadas. Banner le explica que es un científico cazador de tornados y tuvo un encuentro con uno y por suerte salió con vida. El camionero se cree la historia y procede a encender la radio, donde las noticias hablan sobre el nuevo avistamiento de Hulk. Bruce Banner le dice al conductor que está cansado y que quiere dormir un poco. Durante el descanso, Banner recuerda lo que pasó. Y pasamos hacia el Monte Rushmore. La brigada de demolición había llegado al lugar amenazando a las autoridades de que se cumplieran sus demandas. O de lo contrario, iban a destruir el monumento para demostrar que hablaban en serio. Thunderbolt usa su bola destruyendo la nariz de Abraham Lincoln. El pedazo de roca iba en caída hacia unas personas. Pero Bruce Banner logra salvarlo. Sin embargo, la piedra impacta en Banner. Afortunadamente, ya se había convertido en Hulk. Durante el transcurso del recuerdo, Hulk se abrió paso luchando contra la brigada. Estos hacían lo posible por detenerlo. Uno de los villanos logra encestarle un golpe en toda la cara al gigante. Pero este toma a otro de la cabeza golpeando a su ponente. Enviándolo a volar, Hulk aterriza encima del villano. Y este último utiliza una palanca para golpearlo en las bolas de Banner. Esto fue un grave error. Porque Hulk le hace lo mismo, pero mil veces peor. Porque acto seguido Hulk le toma las pelotas a su oponente. Con tanta fuerza que le hace gritar de sufrimiento. Dejándolo incapacitado. La lucha continúa. El lugar es un total desastre. Hasta que otro héroe aparece para ayudar. Este era Thor, a quien Hulk no estaba contento de ver.